Entre Don Balina se traslada el corazón de Providencia para seguir conociendo nuevos estilos de baile. En esta ocasión vamos a conocer el flamenco. Me acompañan dos grandes bailarines, una de ellas es Chantal y Rodrigo Canobra. Juntos vamos a conocer todo este mundo apasionante del flamenco. Hola, bienvenidos. Hola, más bienvenidos. Me encuentro con Carolina Kassen, una de las dueñas de la academia y además propulsora del flamenco en Chile. Bueno, la verdad que el flamenco, más allá de una danza, es una expresión cultural bien potente que representa el sentido del pueblo gitano, los andaluces y los gitanos que se asentaron en el sur de España y es el reflejo de una mezcla de culturas que se configuró hace como 800 años atrás y creó este arte tan bonito que, como les decía, no es solo danza, también es guitarra, también es música y bueno, el resultado final y la parte más visible es el baileo. Aquí, Camila, tienes a tres fanáticos de esta disciplina, ¿o no, chicos? Sí, me encanta. Yo nunca he practicado, pero siempre lo he mirado como algo muy elegante. Me llama mucho la atención. Necesitamos que nos impregnes, por favor, de toda esa pasión que tiene. Vamos a la pasada, vamos a la pasada, venga, venga. Hola. Eso, ubíquense por favor y vamos a comenzar con un calentamiento. La idea es que este baile sea una medicina para nosotros, que nos sane el cuerpo, que nos sane el alma y que nos llene de energía. Vamos. Abro, cante. Pongo el aire. Subo, fuerza. Eso es. Hola, mi niño. Alta. El final del movimiento, de lo que nosotros estamos haciendo, la terminación del movimiento es la mano. Para las personas que no bailamos flamenco, cuando interpretamos alguna canción de este estilo, por lo general, lo que hacemos es rumba, ¿o no? ¿Estoy lo correcto? La rumba es un palo del flamenco, es un estilo. Está la soledad, la soledad por bulería, la bulería, las alegrías, las guajiras, las cantiñas, los tangos y las rumbas. Tres, cuatro. Tres, cuatro y tarde, nunca tuve como la expectativa de lograr lo que tengo ahora. Yo he hecho una carrera autodidacta en el fondo, tomando cursos, tomando clases, haciendo seminarios. Yo soy ingeniero civil industrial. Yo creo que uno como persona puede hacer muchas cosas en la vida. Un, dos, tres, bien chicos. Es muy difícil el zapateo. Estamos dándolo todo. No, pero a mí no es difícil. Pero me encanta. ¿Qué es lo que te apasiona a ti de esta disciplina? Porque ya llevas cuántos, 18 años practicándola. ¿Qué es lo que pasa acá, en el corazón? La verdad que es algo que me llena el alma. Los momentos más felices son los momentos en que estoy bailando. Me encanta zapatear, me encanta entrenar, me encanta darle la batecola, o ir a España a tomar clases. Me gusta la música, me gusta escucharla. ¿Cómo nace la academia? ¿Cómo nace este espacio cultural? La academia surgió en el año 2006. Nos ha ido muy bien. Tenemos alrededor de 300 alumnos. Y la idea es que nosotros recibimos todo tipo de personas, desde los cuatro años hasta el infinito. Tenemos alumnas muy mayores que nos gusta mucho tener. Y la idea es que cualquier persona puede bailar. Hemos estado conversando acá con las chiquillas de que son bailadoras de flamenco. Y conocimos a la más chiquitita del grupo. ¿Hace cuánto estás acá? Como hace un año igual. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. ¿Y te encanta? ¿Por qué llegaste acá? Y a mí siempre me llama la atención el flamenco. Y es como el compañerismo y todo, dan ganas de quedarse. Y acá tenemos a Magdalena. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Hace cuánto bailas? Bailo desde los 6 años. ¿Y por qué te gusta tanto el flamenco y no otra disciplina de la danza? El flamenco es como harto expresar. Y me gusta mucho eso de que físicamente puedes hacer como distintos pasos como mucho más, como no tan rígidos, por decir así. Más redondos. Más redondos. Como está constantemente. Y además, uno puede improvisar mucho. Y eso lo encuentro muy lindo. Aquí me encuentro yo con la Monse y la Nicolasa. Ellas son las dos chicas que llevan más tiempo en la academia. Así que me gustaría que nos contaran un poco cómo ha sido su experiencia. Bueno, yo llevo 12 años y ya es como la familia de la academia. Partí muy chiquitita desde los 4 años y he crecido acá nunca parado. Y el flamenco es mi pasión y me gustaría seguir con mucho tiempo. Oye, 12 años. Es muchísimo tiempo. ¿Tú, Nicolás, o cuánto te llevas ahí? Yo comencé a los 5 años en los talleres de verano de flamenco, que fueron los primeros que hicieron. Y tengo 17. En total llevo 13 años bailando flamenco. Mucho tiempo. Y me imagino que vas a seguir haciéndolo ya. Esto es tu pasión, me imagino. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Que mueva a las personas, por ejemplo, que llegan acá. La verdad que de todo. Nosotros principalmente tenemos ballet y flamenco, pero también tenemos tango, danza moderna. Y las inquietudes son muy diversas. Hay mucha gente que viene por bajar de peso. Hay otra gente que viene por desconectarse y relajarse un ratito de la pega y de la casa. Hay otras personas que vienen porque les gusta la disciplina en sí. Pero la idea es que de la puerta para adentro, aunque ellas vengan un día a la semana, se les exija como un bailarín profesional. Que lo expresen, que lo interpreten y que lo sientan sobre todo. La danza es algo que tenemos que sentir y llevar de adentro hacia afuera para que le llegue al público. Chicos, ¿qué les ha parecido el desafío esta semana? Muy difícil, pero me encanta. Oye, parece que Arroyino nos tiene una sorpresa, así que camarita, ve a buscar. ¡A ver! ¿Qué te ha dado esta disciplina? La verdad es que me lo ha dado todo. O sea, me da mi sustento, mi trabajo, mis alegrías. Una vía, un canal de pasar las penas, los sufrimientos. Es algo que es parte de tu vida. Como que el flamenco se te mete en la piel y ahí se quita. Y no sale más. Y no sale más. ¿Qué se viene para la Academia? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los shows? ¿Cuál es la programación para este verano, Carolina? Para la Academia tenemos muchas actividades. Primero tenemos los talleres de verano, ahora en enero, que vamos a tener a unos invitados espectaculares. Vamos a tener una maestra del Conservatorio de Madrid dando los cursos de flamenco. La maestra Rocío Iscara va a dar un taller de sevillanas y castañuelas. Y para niños, ballet, flamenco y danza moderna. ¿Y algún show en regiones? ¿Vamos a salir de Santiago? ¿Qué se viene? Vamos a salir de Santiago. Se viene algo muy importante con la compañía. Vamos a estar el 5 y 6 de enero en el Teatro del Lago de Trotillar con el espectáculo Sencillamente Flamenco. Un elenco de músicos y bailarines. Y el domingo 6 de enero yo voy a dar una clase abierta y gratuita de flamenco en el Teatro del Lago. Los invitamos, no hay ninguna restricción para venir a la Academia. Todas las personas pueden venir a bailar. ¿Algo muy importante? ¿Algún descuento si vienen de parte de Rojo? Si vienen de parte de Rojo, les dejamos la matrícula liberada para nuestros talleres de veneno. Se cagaron. Te pasaste. Espero que les haya gustado esta hermosa sorpresa y nos vemos en el estudio con un espectáculo que no se lo pueden perder. ¡Vamos ahí! 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 ¡Vamos! 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 Sencillamente flamenco Sencillamente excepcional Maravilloso la academia Sencillamente flamenco Muchas gracias Rodrigo Díaz Alejandra usted nos presentará querido Rodrigo Una vez más Siempre parte sus notas diciendo Para los que no bailamos esto Para los que no bailamos Se sube al escenario y lo hace todo Siempre entre Dambalina es un desafío Que mejor terminar esta segunda temporada Con un flamenco de lujo A cargo de la academia Carolina Cásen venga para acá por favor Te pasaste felicidades Muchísimas gracias Hola que tal muchas gracias por la invitación Muchas gracias ¿Cuántas horas de ensayo hay acá Karen? Bueno muchas horas de ensayo La verdad que todos los que nos dedicamos a esto Le destinamos muchas horas al día de práctica Y también de escucha Porque hay que estar súper conectados Con la música y con los tiempos Uy abierto también Ojo ah A propósito Hay talleres de verano Y hay una promoción La academia ¿Será verdad que los que pronuncian rojo Dicen ya Mencionan rojo Matrícula gratis Yo quiero decir algo Mañana se van a presentar En el Teatro del Lago Así que no se lo pueden perder Y además va a dictar una clase gratuita Para que vayan a aprender Este maravilloso ritmo Pero ¿sabes? Hay varios que quieren aprender El paso El taconeo clásico Del flamenco Por ejemplo Hernán Hernán Garcil Juan Ángel Juan Ángel Millaray 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 Acérquese por favor Vengan para acá Pues usted quería aprender pues Vamos pues Venga Juan Ángel Le va a servir Sí pues Le va a servir Juan Ángel Vamos Millaray mantiene Le va a servir A ver si es posible Rodrigo Carolina Que nos enseñe A ver El paso clásico De a poquito Ahí está Vamos Golpe, tacón, tacón 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 Y después más rapidito Eso es Eso es básico Juan Ángel Un solo A ver A ver Gracias Golpe, tacón, tacón Golpe, tacón, tacón Golpe, tacón, tacón Golpe, tacón Gracias Muy bien Juan Ángel Millaray Rodrigo Quizá Quizá A ver Mati Se anima a hacer algo con la capa Venga Matías Venga, venga por acá Es que no me voy a acercar ahí Casi me voy de hecho paso Disculpe Ya Está diciendo movimiento básico Ya Va Matías con la capa El contento Hoy pudo chatarío Vamos Alvarito El pulgo dice ¡Vale! El conductor ¡Vale! ¡Vale! Buenísimo Excelente Pasa la gala Quiero pedirle un fuerte aplauso A los músicos que nos acompañan hoy día La agrupación se llama Calle Mora Daniel, Alberto, Jorge, Jazmín, Tomás, Carmencho Que nos acompañan hoy Muchísimas gracias Tremendos Y invitar a toda la gente del sur Estamos el sábado y el domingo En el Teatro del Lago de Frutillar Vamos a tener un tablado al aire libre Abierto para todo público El sábado a las 12 del día Y una clase abierta y gratuita Para todos los que quieran aprender Este hermoso arte de España ¡Muchas gracias! Excelente Muchísimas gracias a ti Carolina Gracias a los músicos Rodrigo Gracias a todos